El jugador de moda en la actualidad en el fútbol peruano es Joao Grimaldo. El atacante del Sporting Sal fue la figura del partido contra el Grau en Piura para darle la punta del torneo a Closura. Con su gol de asistencia en esta tarde en Piura, se convierte en uno de los jugadores más influyentes de su equipo, ya que hasta ahora suma 6 goles y 6 asistencias, con un gol marcado y 2 asistencias en Copa Libertadores. Es por esto que de hace tiempo varios equipos del exterior vienen sondeándolo para ofertar por él, si no este mismo mercado de pases que en la mayoría de ligas europeas cierra a fin de este mes, en diciembre, donde los rimenses acaban la temporada. Y si bien aún no se oficializó la renovación de contrato con los celestes, se sabe que la misma sería hasta el 2025, por lo que dejaría un buen billete cuando decidan venderlo, incluso podrían romper récords en el fútbol peruano. Todo esto, si es que puede destacar en la selección peruana, donde como les dijimos en un video anterior, sería uno de los jóvenes futbolistas que estarían en la lista de convocados de Juan Máximo Reynoso para el debut de la bicolor en las alematorias americanas. Pero, ¿se podrá dar esto? Así lo analizaron en América Televisión. Joao Grimaldo es un futbolista en constante evolución y sus números en este torneo son irrefutables, por lo que no debería causar sorpresa que su nombre integre por primera vez la lista de convocados por Juan Reynoso para el arranque de las eliminatorias. El inicio del 2023 de Joao Grimaldo empezó con regularidad en la cancha, pero no pudo anotar goles en la apertura. Todo lo contrario al clausura, donde lleva cinco tantos en nueve fechas jugadas, convirtiéndose en el goleador celeste del segundo torneo del año. En lo que va de la temporada, Grimaldo ha jugado 35 partidos. En 25 arrancó de titular y sumó en total 2.361 minutos en cancha. Marcó seis goles, uno en Copa Libertadores y brindó seis asistencias. El atacante ya viene esperando por ese llamado. Cuando me llaman a la selección, Dios quiera, me enfocaré solo en eso, pero si no, solo prepararme para que cuando llegue el momento, llegue a la mejor manera. Considerando que el abanico de delanteros de Juan Reynoso se ha reducido tras la lesión de Gianluca Lapadula, son Grimaldo y Paolo Guerrero los que tienen mejor presente. Detrás llegan Alex Valera, Raúl Ruiz Díaz, Brian Reina y Santiago Ormeño, al que también convocó en el pasado. En resumidas cuentas, Grimaldo ha hecho méritos para ser convocado, ya que viene siendo profesional desde el 2021, debutando con el título de la Copa Dicentenario en ese año. Cuando además, la Copa Libertadores Sub-20 en dos ocasiones, la Libertadores adulta junto con la Sudamericana, haciendo todo el proceso de selecciones menores, la Sub-17, la Sub-20, la Sub-23, y a día de hoy, de todos los jóvenes prospectos en el fútbol peruano, es el que más mérito tiene para ser convocado por Juan Máximo Reynoso, y ante la ausencia de atacantes de buen nivel en la blanquí roja, no es para nada descabellado pensar que será llamado para las eliminatorias americanas, porque es el que cumple con todos los requerimientos, cosa que no pasa con los demás jugadores jóvenes que muchos piden a la selección. Esto debería ser aprovechado por el atacante de 20 años para terminar convencer a los clubes de Países Bajos o Portugal que lo estarían siguiendo de cerca. Por lo pronto, Guilmaldo está enfocado en ganar el torneo a clausura y a fin de año, conseguir el título nacional con el Sporting Sal. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!